Un terreno en Cholchol de 1.5 hectáreas de longitud fue entregado por parte de Conadi a la comunidad mapuche Floria Chihuahua y Yaen, viuda de Lienqueo. El proceso de adjudicación del predio duró poco más de cuatro años. Finalmente hoy, luego de la ceremonia de entrega, los integrantes de la comunidad podrán descansar sabiendo que el espacio ya les pertenece y que podrá ser utilizado sin problemas para realizar actividades culturales y deportivas. Valorar lo que hizo la Conadi, por supuesto, de haber comprado un sitio que nos va a permitir hacer toda la actividad religiosa, el palín, que es algo tan nuestro. Y cuando una comunidad no tiene un lugar sagrado, cuando no tiene una cancha donde poder practicar el palín, la verdad es que es incómodo y eso es lo que estaba contando el lonco de la comunidad, los dirigentes, lo difícil que fue para ellos el andar consiguiendo terreno. Ayer, entre las 15 y 16 horas, sujetos desconocidos hicieron ingreso al domicilio particular del padre del intendente de la laucanía, Andrés Joanet, extrayendo de la propiedad 200 mil pesos en efectivo, unos anillos de oro y otras joyas. Hasta el momento no se ha podido dar con la identidad o paradero de los antisociales, pero la octava comisaría de carabineros de Temuco ya se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para poder encontrar a los delincuentes. Efectivamente ayer cuando llegaron se percataron que alguien había entrado a la casa, no había forzado nada y se fue directamente donde mi padre tenía unos ahorritos ahí que eran 200 mil pesos y también le robaron unos anillos, según lo que él me informó, pero no había nada forzado y naturalmente se están haciendo las investigaciones pertinentes. En este momento se están haciendo cada una de las diligencias para esclarecer un hecho que sucedió en un domicilio particular, donde sujetos desconocidos en horas de la tarde ingresaron al inmueble y de cuyo interior sustrajeron algunas especies. A puertas cerradas, con extrema vigilancia y con mucha expectación. Así se vivió esta mañana la evaluación psiquiátrica en el Servicio Médico Legal de Temuco de Jaimanguita, responsable de la muerte de su esposa Verónica Heger. El imputado que participó voluntariamente del proceso fue sometido a pericias psiquiátricas y psicométricas. El imputado fue evaluado por el equipo de psiquiatras del Servicio Médico Legal de Temuco y se realizaron pruebas psicométricas y todo ocurrió conforme a protocolo habitual. Digamos, esto lo pidió la defensa de él, ¿no? Es decir, es un trámite habitual. Yo vengo a observar el proceso en tanto perito ad hoc de la defensa en este caso, pero el procedimiento se realizó por el Servicio Médico Legal.